Con la luz apagada Donde el amor se esconda Entre nosotros nada más Con la luz apagada Yo te quiero contar Que ya nada ni nadie Nos podrá separar La vida es muy amarga Y la tenemos que endulzar Con besos y palabras Entre la oscuridad Ay, amor Ay, amor Palabras de ternura Que pronuncia el corazón En una noche oscura Se muere entre los dos Ay, amor Ay, amor Con estas dos palabras Entre la oscuridad Se unieron nuestras almas En la felicidad Ay, amor Ay, amor Ay, amor Palabras de ternura Se unieron nuestras almas En la felicidad